Hola, mi nombre es Maxander Macanche, soy estudiante de marketing, estudiante de diseño de moda y creador de la marca Anderlui. Su esencia es que cuando mires una persona con un Anderlui fácilmente la vas a reconocer porque es divertida, se mira impecable y tiene ese movimiento, tiene esa textura, tiene esa esencia que nos caracteriza a nosotros. Nicaragua Diseña para mí me ha ayudado de muchas maneras, primero en el ámbito personal me ha cambiado, yo creo que Maxander Macanche no es el mismo de hace seis meses y en el ámbito profesional me ha ayudado a consolidar mi idea, a tener mi marca, a poder tener un hilo conductor y tener una guía, dar un estilo y a saber qué es lo que quiero dar a conocer al mundo. Para Nicaragua Diseña en esta décima edición, Anderlui pretende presentar una colección basada en la cultura nicaragüense, por eso nos basamos en el baile de los diablos de Ginotepe, mezclándole un poquito del estilo rock blanc de los años 70 y 80 y obviamente quiero dar a recalcar que aunque sea un estilo rock blanc que es un poco desordenado, vamos a ver un poco de orden, un poco de estilo, bien estilizado y elegancia que es lo que nos representa como marca. Anderlui después de Nicaragua Diseña se mira proyectada, se mira que la gente va a saber quién soy, qué diseños puedo ofrecer y todo lo que yo soy capaz de hacer.